Todos los días, somos 2.000 millones de personas las que utilizamos algún producto de Siemens. En dos horas y media, podemos llegar de la Puerta del Sol a la Sagrada Familia. Ahora nos podemos permitir el coche de nuestros sueños. Ya no deberíamos sufrir atascos y contaminación. Nos beneficiamos de ahorros de un 30% menos en energía de nuestros edificios. Cargar nuestros móviles en cualquier lugar. Podemos tener agua potable en cualquier rincón del planeta. Alimentos adaptados a nuestros diferentes estilos de vida. Nos gusta disfrutar de grandes eventos con total seguridad. No queremos cortes de luz, estemos donde estemos. Nos gusta movernos por la ciudad y respirar aire limpio. Pasar un buen rato con nuestra familia y amigos. Queremos viajar de forma segura y sin complicaciones. Personalizamos nuestro coche, nuestra comida, nuestra ropa, nuestra casa, nuestro estilo de vida. Siemens. Ingenio para la vida.